hola mis amores bienvenidos a mi canal hoy vengo a enseñaros unas cositas que me han enviado de la tienda bigcroftstitch.com es una tienda de punto de cruz se pusieron en contacto conmigo a través de instagram y la verdad que hace años que no hago cuadros de punto de cruz pero bueno cuando me lo comentaron pues dije bueno por probar no pierdo nada la verdad que es una técnica que a mí hace muchísimos años antes de entrar en el scrap en joyería y tal la verdad que me relajaba un montón y bueno decidí probar y me cogí varios cuadros diferentes en la cajita de información dejaré el link para que podáis entrar en la tienda y los links de los cuadros que os voy a enseñar tienen cuadros preciosos tienen para hacer cojines para hacer fundas para hacer marca páginas bueno ahora veis lo que yo he cogido bueno yo me cogí para hacer dos marca páginas dos de mini yo sé que a mi pequeña le van a encantar unos para ella y unos para mí ahora le leemos cuentos y quería hacerle pues uno me hacía mucha ilusión mira va muy completo vale llevan dos agujas al ser dos marca páginas también lleva dos trocitos de tela que ahí es la medida exacta de hacer los marca páginas el marca página viene con el dibujo y con el esquema y luego la cantidad de sus hilos mira todos estos hilos son para los dos marca páginas son dos marca páginas diferentes de mini este son esta es la imagen de los marca páginas que se supone que tiene que salir luego llega el colgandito este vale lleva uno para cada lado y aquí viene el esquema lo que me he dado cuenta del esquema es que todos los números todos los colores llevan un número excepto el blanco el blanco se supone que sería el número 9 y en vez de llevar un 9 lleva una letra que lleva la igual que en un cuadro que en el otro pero bueno es fijarse yo lo único que voy a hacer es a ver si lo puedo en la impresora agrandarlo porque es que aquí me voy a quedar cegata para poder hacerlo luego yo lo pongo en una base de plástico pues para ir tachando aquellos números o aquellas letras que voy haciendo y así voy pues sé por dónde voy porque me puedo perder en el momento que me levante de la silla voy a hacer otra cosa y puedo olvidarme por dónde voy entonces así por lo menos voy llevando una guía los hilos van enumerados en donde están los hilos vale viene la cantidad para el cuadro número 1 y la cantidad del número 2 ya os digo que van bastante completo está súper bien y espero que me quede súper bello este este proyecto os lo voy a enseñar cómo los hago vale el próximo día bueno os voy a enseñar el siguiente vídeo de cómo hago los marca páginas uno ya lo tendré hecho y el otro lo haré con vosotros porque sé que cuando los vea mi pequeña los va a querer entonces como ya está ahora con los libros liada pues uno se lo quiero regalar a ella para que ella vea que cuando le leemos el cuento yo o mi marido y lo dejamos a la mitad pues para que ya ponga el marca página suyo y al día siguiente sabemos por dónde por dónde vamos bueno y el siguiente cuadro que he cogido es este este de papá noel es papá noel en la chimenea y la verdad es que me encantó mi hija está súper enamorada con eso de que ahora llegan las navidades viene papá noel los reyes magos y bueno creo que era un cuadro ideal para hacerlo pues para regalárselo a ella y la verdad que viene muy muy completo viene un montón de hilos lo que no me gusta de este cuadro es que el esquema viene encima de la tela y no me ha gustado porque viene muy colorido y a lo mejor por ejemplo un amarillo pues a lo mejor el hilo es clarito entonces se ve el fondo y no me gusta por eso pero claro no lo puedo hacer en otro lado porque no tengo tela en casa y ya no es eso sino que cómo sigo yo el esquema entonces bueno pues lo enseñaré cuando ya lo tenga terminado porque aquí sí que tienes que estar muy pendiente porque está todo el esquema en la en la tela no puedo hacer fotocopios porque a lo mejor no se ve bien entonces pues bueno a raíz de hacerlo que a lo mejor hay gente que piensa que a lo mejor es más fácil por tal estar en la tela pues sabes más o menos por dónde va pero a mí lo que no me gusta es que como el color es por ejemplo amarillo rojo luego a lo mejor ese color que va ahí no es de esos tonos a lo mejor es un verde clarito o un blanco entonces lo feo es que se ve el fondo pero bueno en lo que es el cuadro está muy bien viene completo sus hilos su tela sus agujas y ya está solamente es coserlo y tal entonces yo cuando ya lo tenga terminado os lo enseñaré y daros cuenta que mide 40 por 50 es un cuadro un poquito grande no sé lo que tardaré en hacerlo yo lo haría poco a poco y cuando lo tenga terminado os lo enseño o por instagram o por aquí voy a repetir que viene muy completo vienen el número con la cantidad del hilo que vayamos a usar si vienen pocas veces que tenemos que coser vale pues viene poquita cantidad pero por ejemplo hay algunos colores que vienen bastante completos se ve que hay que que será para bastante cosido lo que más me gusta es eso que viene el número en la imagen y sabemos que ese número pertenece a ese color por si vamos a comprar otro cuadro vamos a hacer otro cuadro y nos hace falta de ese color sabemos que tenemos ahí y luego aparte estos hilos si te sobran hilos los podemos usar para algunas técnicas de cosido para el scrap y hacemos tarjetas monísimas bueno esto ha sido todo y si os ha gustado el vídeo dedito arriba si no estás suscrito a mi canal suscríbete que gratis y bueno en el próximo vídeo nos veremos haciendo el marca página y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego